A la mayoría de ustedes se les enseñaron los principios del Evangelio desde que eran niños. Se los enseñaron padres y maestros amorosos. Muy pronto llegaron a esa etapa que algunos llaman la terrible adolescencia. Prefiero llamarla la fantástica adolescencia. ¿Qué época de oportunidades? Un periodo de crecimiento, un semestre de desarrollo, caracterizado por la adquisición de conocimiento y la búsqueda de la verdad. Nadie ha descrito la adolescencia como una etapa fácil. Con frecuencia son años de inseguridad, de sentir que no son suficientemente buenos, de buscar su lugar entre sus compañeros, de tratar de sentirse integrados. Habrá veces en que afrontarán desafíos que puedan poner en peligro su testimonio, o lo descuidarán al dedicarse a otros intereses. Les ruego que lo mantengan fuerte. El mundo que los rodea no está provisto para proporcionarles la ayuda que necesitan a fin de realizar este viaje a menudo arduo. Hace unos años era parte de una comisión directiva junto con un buen hombre que había tenido mucho éxito en la vida. Su integridad y su lealtad a la iglesia me impresionaron. Supe que había obtenido un testimonio y se había unido a la iglesia gracias al programa de seminario. Cuando se casó, su esposa ya era miembro de la iglesia de toda la vida. Él no estaba afiliado a ninguna religión. A través de los años y a pesar de los esfuerzos de su esposa, no mostró interés por asistir a la iglesia con ella y sus hijos. Entonces comenzó a llevar a dos de sus hijas a seminario matutino. Se quedaba en el auto mientras ellas estaban en la clase y después las llevaba al colegio. Un día llovía y una de sus hijas le dijo, Ven adentro papá, puedes sentarte en el pasillo. Él aceptó la invitación. La puerta de la clase permanecía abierta. Y él comenzó a escuchar. Su corazón fue conmovido. Por el resto del año de estudios asistió a seminario con sus hijas. Lo cual con el tiempo llevó a que se uniera a la iglesia y fuese activo toda la vida. Permitan que seminario edifique y fortalezca sus testimonios. Depende de ustedes el que ese testimonio se mantenga vivo. Al igual que la llama de un fuego que arde intensamente, el testimonio de ustedes, si no se alimenta constantemente, se irá apagando hasta hacer brasas y luego se enfriará por completo. No permitan que eso suceda. Cuando tengan la oportunidad de participar en seminario, aprovechenla. Qué agradecido estoy por la oportunidad que yo tuve cuando era jovencito de asistir a seminario matutino, ya que jugó un papel vital en el desarrollo de mi testimonio. Seminario puede cambiar vidas. Como todas las cosas, el beneficio que obtendrán de su experiencia en seminario dependerá de su actitud y de su buena disposición a que se les enseñe. Ruego que su actitud sea una de humildad y deseo de aprender. Se requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo del cual nunca se lamentarán. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.